En este día del miércoles ceniza, también celebramos el día de San Valentín, un día del amor. Pero como cristianos, como hijos e hijas de Dios, somos queridos todos los días por el que es el amor, por el que nos ofrece más amor de lo que podríamos imaginar. Y durante los próximos 40 días, la iglesia pide que nosotros practiquemos la autonegación para expresar nuestra penitencia por nuestros pecados. Es nuestra manera de acercarnos a Dios. Y utilizamos la cuaresma para descubrir nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Y también para descubrir la misión que tenemos como seres humanos, como católicos, para amar y servir a los demás. Y la cuaresma es un tiempo para ayunar de ciertas cosas, pero también para deletarse con otras. Ayunar de la ira, la amargura, la preocupación por uno mismo, el desánimo, la pereza, la sospecha y la culpa, pero también deletarnos con la gratitud, la paciencia, el perdón y el amor. La cuaresma es el tiempo para que recordemos que somos hijos e hijas de un Dios que nos ama tanto, que envió a su único Hijo a morir para que nosotros podamos vivir. Que los próximos 40 días sean días especiales, llenos de mucho amor, reconociendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Gracias.